Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a nueva información sobre los remakes de Pokémon Diamante y Perla Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieses por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno pues en el día de hoy vamos a hablar un poquito de los remakes ya que básicamente se han ido publicando noticias, filtraciones y nuevos detalles bastante importantes Y bueno pues en los siguientes días voy a subir varios tops bastante interesantes y más contenido de Pokémon Unite Lo que pasa es que estos días tengo que subir así más noticias y algunas reviews de Hardroom básicamente porque tengo poco tiempo, tengo algunos viajes Además hace un par de días estuve un poquito malo el estómago y entonces pues no pude subir y no pude centrarme en hacer guiones y subir lo que quería subir Entonces pues básicamente tenedlo un pelín en cuenta si veis estos días bastantes reviews y bastantes noticias Básicamente es por ese motivo Ahora dicho esto vamos a hablar sobre los remakes porque están saliendo noticias, están saliendo detalles Y sobre todo como pequeños guiños que nos hacen pues pensar de que muy pronto van a haber nuevas noticias, nuevos detalles y nuevas novedades Entonces bueno pues básicamente vamos a empezar ya que como ya sabéis estos juegos se anunciaron a finales de febrero Y realmente pues fueron un auténtico boom por así decirlo ya que eran muy pero que muy pedidos Y bueno pues al ser tan pedidos finalmente Game Freak y Pokémon pues dijo aquí los tenéis Y bueno pues la primera expectación y la primera impresión por así decirlo no fue realmente buena Pues según en qué sitio por ejemplo la comunidad hispanohablante pues no fue muy buena ya que se dividió un poquito Debido a los gráficos que tenía ya los muñecos un pelín cabezanos, cabezones Sin embargo la comunidad estadounidense pues realmente le gustó mucho el estilo chibi Y la verdad es que están siendo bastante apoyados Entonces si es cierto que igualmente se quejaban un pelín por la parte gráfica Y tenemos algo importante en la parte gráfica Y es que bueno pues hace básicamente unas semanas se... Bueno ya dio la luz esa nueva Nintendo Switch OLED Y se veían algunas scans del cambio gráfico Y se podía ver que en el juego Pokémon Diamante Brillante y Pela Reluciente Pues se veía pues un pelín mejor Entonces esto nos hace pensar de que están mejorando el apartado gráfico También hace unas semanas pues salió una filtración de que estaban puliendo el apartado gráfico Ya que el juego estaba prácticamente completado Y lo único que faltaba era pues toquetear un pelín y pulir ese apartado gráfico Pues debido a esas críticas Entonces se supone que el muñeco, bueno el muñeco, el personaje principal O los personajes principales los van a hacer un pelín más pequeños Y en el modo batalla también van a mejorar los gráficos Entonces es algo que va a ser bastante bueno Aunque si es cierto pues que no es algo como nos esperábamos Porque básicamente la gente se esperaba un remake como realmente suelen hacer los remakes Básicamente pues un remake que incluya todos los Pokémon hasta la generación actual Que sería hasta la octava generación Y aquí a priori no va a ocurrir eso Sino que el juego va a incluir todos los Pokémon hasta la cuarta generación Entonces va a incluir 493 o 494 Pokémon Que es lo que tiene hasta la cuarta generación Entonces básicamente se va a poder capturar hasta Arceus Pero si es cierto que estamos esperando cosas importantes Es cierto que estamos esperando pues diferentes eventos Que no se pudieron hacer de forma legal En la Nintendo DS como fue el caso de capturar a Arceus Ya que está implementado el sistema y se puede hacer mediante trucos Pero no llegó de forma oficial Sino que repartieron a Arceus mediante un evento Y no pues abriéndose las escaleras en el Monte Corona Entonces seguramente pues ese tipo de cosas que las dejaron a medias Pues puede que lleguen También esperemos ver una especie de historia más avanzada Por así decirlo Y que se adentre más en el mundo de distorsión con Giratina Entonces si es cierto que va a ser un remake Básicamente que se va a acoplar muchísimo a lo que es el original Pero lo que esperamos es una especie de remake Y fusionado entre Pokémon Diamante Perla Y también Pokémon Platino Ya que Pokémon Platino pues tiene una historia bastante interesante Con el tema de Giratina Ya que es el protagonista principal Entonces esperemos que haga una especie de fusión Y eso es lo que en algunas ocasiones en algunos foros se está rumoreando Así que bueno pues también vamos a comentar diferentes cositas bastante interesantes Como he dicho pues de vez en cuando la cuenta de Nintendo América Y Pokémon América Bueno Pokémon en inglés y Nintendo en inglés básicamente Están haciendo pues hacen diferentes por así decirlo Diferentes guiños Ya que pues ponen tweet y se contestan entre ellas Hablando de Sinnoh y demás Entonces puede ser posible de que ven De que muy pronto pues haya alguna noticia O se presente algún trailer Para que veamos más información sobre estos remakes Básicamente porque están ya al caer Básicamente quedan pocos meses Quedan... Estamos ya casi a principios de agosto Ya sabéis que llega a principios de septiembre Pokémon Unite para Android Y bueno pues ya el siguiente juego Que sería este juego para Nintendo Switch Que sería el 17 o 19... El 19 de noviembre Entonces está prácticamente al caer Quedan muy pocos meses Y nos deben dar más información Y más detalles de lo que realmente va a incluir Y que no va a incluir Obviamente no esperamos ya ni Mega Evoluciones Ni Giga Más Ni Movimiento Z Ni nada de eso Porque si no pues lo habrían ido publicando y anunciando Entonces lo que esperamos va a ser Algo acoplado como he dicho Pues al juego original Pero pues con algunos retoques Y alguna especie de fusión Con Pokémon Platino Los gráficos si es cierto Que los están mejorando un pelín Pero no van a ser grandes cambios No vais a encontrar del estilo Chivit Ahora al estilo gráficos de Pokémon Spadecudo Que ahí si que realmente eran muy buenos No, seguramente va a ser el estilo Chivit Para que conserve esa esencia original Así que por esa parte No esperar ese tipo de cambio tan grande Bueno también Están comentando Y bueno pues Hay bastante pedidos anticipados Según las últimas informaciones Sobre todo en Estados Unidos Y en Reino Unido Es decir que la gente Pues realmente quiere jugar los remakes Aunque de momento Pues tuviesen esa especie de Generarse una especie de duda Y de crítica Sobre el aspecto gráfico Entonces la gente Por así decirlo Si que quiere Jugarlos y probarlos Pues debido a la nostalgia Obviamente pues La mayoría Nos los compraremos Yo el primero Básicamente Porque vamos a subirlos al canal Y vamos a hacer directos De estos juegos Así que Para que lo tengáis en cuenta También pues Habrá diferentes Diferentes aspectos Como van a ser La vuelta de los concursos Pokémon Que es algo que Hace muchísimo tiempo Que no se ve Y que se incluyó Por primera vez En la tercera generación Y bueno pues Es algo que es interesante Y realmente pues Para echar un rato Estaba bastante bien Seguramente también vuelva La vuelta de la creación De los Pocochos Para aumentar la belleza Y también que Venía bastante bien Para los concursos Y es algo que tampoco Se ve Entonces si quieren Acoplarlo Lo más Que sea lo más similar posible Puede ser Que también vuelva Ese tipo de cosillas También sabemos Que va a volver El modo subterráneo También sabemos Que va a volver Las bases secretas En el subterráneo Entonces Vamos a ir a poder A picar Y a buscar Escama corazón En el subterráneo De Sino Que fue una novedad Impresionante Y que realmente Yo personalmente Pasaba bastantes horas En el modo subterráneo Entonces En definitiva Pues todo eso Es lo que nos espera Muy pronto Se vienen noticias Como he dicho El día 27 de julio Fue la última noticia Y el último guiño Entre las cuentas De Nintendo América Y Pokémon Y bueno Pues hay mucha expectación Y como he dicho Pues muy pronto Pero que muy pronto Habrá alguna noticia Y nos adelantarán cosillas Porque realmente Estamos deseando De verlas Así que nada Pues espero Que os haya gustado Este vídeo Que lo apoyéis Con un pedazo de like Y bueno Pues a estar atentos Y a ver Que se viene En Pokémon Diamante Brillante Y pelea reluciente Así que quiero ver Esos likes Esos suscripciones Si sois nuevos Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!